¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy me voy a maquillar con 20 productos por menos de 10 euros cada uno Os voy a enseñar auténticas joyitas amigas He conseguido un resultado que estoy todavía flipando Estoy enamorada, os juro de este maquillaje Yo creo que os voy a crear enseguida Yo creo que el vídeo os va a encantar Así que como siempre, ya sabéis En la cajita de descripción os dejaré todos los productos linkeados Con toda la información Códigos de descuento Las webs donde se venden, los precios, los tonos No os va a faltar de nada También os voy a dejar mis otras redes sociales Por donde me tenéis que salir amigas Tengo otro canal de Youtube donde subo vlogs semanales Vlogs de viajes, hols de ropa Tengo un Instagram por donde estoy súper activa Un TikTok por donde subo un montón de vídeos Threes que por ahí me deshago un montón con vosotras Y dicho esto, ya sé que sí, no me enrollo más Y vamos a empezar Bueno chicas, pues vamos a empezar preparando la piel Yo ya me echo mi skin care como cada día Y para preparar la piel he elegido Esta prebase de Essence Que es la Jelly Grip Salió hace muy poquito Es una prebase que ronda los 5 euritos Y me encanta Porque aporta hidratación sin ser excesiva Es una hidratación pues muy ligerita Y aparte tiene como esa sensación pegajosita Que ayuda a que la base de maquillaje se adhiera mejor Bueno, me encanta De hecho el otro día os lo enseñé En el vídeo en el que os enseñaba productos Para mantener una piel perfecta, intacta Cuando hace pues así más calorcito Es uno de los productos que os recomendé en ese vídeo Porque la verdad es que la utilizo un montón Y además antes existía una prebase muy similar de Essence Y ahora pues la han sustituido por esta La anterior la utilicé muchísimo Y ahora que ya se la han descatalogado Pues estoy utilizando esta Y sé que en verano la voy a utilizar todavía más Porque como es una hidratación muy ligera No me va a aportar como mucha pesadeza a la piel Que yo en verano necesito que la piel esté como muy ligerita Y la verdad es que me deja una hidratación sutil Pero oye, ahí está Y la base de maquillaje queda súper bien Con ese tipo de prebases así como tan acuosas Podríamos decir Yo sé que luego os pone nerviosa mi pelo por aquí por la cara Pero es que me gusta mucho dejarme ahí los mechoncitos Así que me los retiro un poco, ¿vale? Para que no os pongáis nerviosas Bien, ahora sí tenemos la piel súper mega Ultra hiper preparada Para aplicar la base de maquillaje Que la elegida para hoy es la Skin Silk de Revolution Es una base que de verdad la estoy amando fuertemente Creo que ya ha salido de hecho en algún vídeo de favoritos Me ha gustado mucho Yo sé que hay personas que no les gusta Es algo que no lo entiendo Me encanta porque me deja luminosidad Es una cobertura media No me remarca ninguna línea de expresión Ningún poro Deja la piel literalmente perfecta Mi tono es el F6 que me va súper bien Me encanta el packaging por cierto El color, me encanta que sea de formato de pan Bueno, es que es maravillosa Esta base de maquillaje creo que ronda Los 10-11 euros Pero en la web de Look Fantastic Sale un poquito más barata con mi código de descuento LFSusana Así que si os interesa Es donde mejor se queda de precio Creo, porque lo estaba mirando antes Y en maquillaje salía un poquito más caro En Look Fantastic es que con mi código Rebajan muchísimos productos de la web Y se quedan súper bien Hay otros que merece la pena comprar en otras webs Pero generalmente hay muchas cosas De Look Fantastic que, oye, no se queda nada mal Por ejemplo, los productos de Kiko Milano Que ahora se venden también en Look Fantastic Se quedan muy bien con el código LFSusana O sea que, ficharlo Porque os podéis ahorrar algunos eurillos Y como dato, aunque siempre os lo dejo por pantalla O en la cajita de información El código de descuento no es afiliado, ¿vale? O sea, yo no me llevo nada de dinero Aunque lo utilicéis Pero a mí me ayuda que Look Fantastic Sepa que vosotras compráis por mi recomendación Que oye, que menos, ¿no? Que me estoy aquí currando los vídeos Que estoy aquí intentando aportaros algo Entreteneros Pues si utilicéis mi código Yo os lo agradezco al mil por mil Bueno, como estáis viendo Es que la piel queda tan, pero que tan bonita Os voy a acercar, de hecho Para que lo podáis ver más en detalle ¿Veis? Por favor Que piel como luminosa Pero sin ser excesiva Tiene una cobertura media, ligera Deja como un aspecto Literalmente como si fuese tu piel Pero perfeccionada Como unificada ¿Sabéis? O sea Es una maravilla esta base Voy a pasar al corrector Y voy a utilizar este de Max Factor Que es el Multi Perfector Concealer De la línea Facefinity Tengo el tono 3C Y me encanta porque es un corrector Súper cubriente Que no me reseca nada la ojera Y que de hecho es hidratante O sea, es una fantasía Y es un producto muy difícil de conseguir realmente Porque ya sabéis que los correctores Cuando son muy hidratantes Suelen tener menor cobertura Pero este, amigas Es una maravilla Por cierto, creo que ronda los 10 euros 9 euros o algo así Se venden muchísimas webs Maquillalia, Primor, Truni Lo tendréis todo en la cajita de información Ya sabéis El tono no es el que mejor me queda Tengo que admitir Me está un pelín oscurito Pero bueno, al final se me termina adaptando bastante bien Así que oye, ni da mal Pero sí que es verdad que necesitaría Un tonito menos Por lo menos ahora que estoy un poquito más blanca Quizá en verano Yo creo que sí que me va a ir bien Como habéis visto, la cobertura es bastante Pero que bastante buena, amigas Voy a poner un puntito más En esta zona más interna Que es donde tengo mayor oscuridad No reseca nada, nada más Aplicado obviamente pues sí que queda más jugosito Pero os garantizo que al cabo de las horas Es que deja la ojera tan bonita Tan decente Os voy a acercar aún más Para que podáis ver mejor el corrector En la piel Es un corrector que además creo que no se habla lo suficiente de él Para ser tan bueno Ahora sí, amigas Tenemos la piel completamente cubierta Perfecta en cuanto a tonalidades y a corrección Y ahora sí vamos a darle colorcito Vamos primero con los productos en crema Y vamos con bronceador Voy a utilizar el contour one de Technic Que me encanta Desde que salió Lo he utilizado en bastantes ocasiones Y además como datos Digo que la línea esta de Pure Shade Que también tienen colorete e iluminador Es maravillosa De hecho luego voy a utilizar el iluminador Bueno el tono que voy a utilizar yo Es el tono Medium Que es el que mejor me va De todos los que tienen Bueno creo que hay tres Me encanta porque Aparte de que se difumina súper rápido El tono que tiene me gusta bastante Y queda como traslúcido Por tanto parece como Un sombreado súper real Como un bronceado Muy muy realista No queda para nada mate Y como veis se ha difuminado Hiper rápido O sea es una pasada Voy a aplicar Nada Dos puntitos más Para aumentar un poquito más la intensidad Pero es que os prometo Que me encanta la fórmula De estos productos Tanto de los otros también De los coloretes Y del iluminador Mirad por favor Que maravilla De bronceador Es que es increíble No os los puedo recomendar más Creo que rondan como Los cuatro euros Creo que eran Tres noventa y nueve O algo así Creo que hay dos tonos más Y el tono Light Es mucho más frío Es como más grisáceo Y eso para esculpir Para hacer el contouring Va muy bien Bien voy con el colorete Que hace muchísimo Que no lo utilice Y tengo muchas ganas De aplicarlo Es el de Corazona De los últimos Que han sacado el Blush In En el tono Berry Wine Es así en formato stick Deja la mejilla jugosita Tiene un tono Tiene un tono Amigas Que nos morimos Creo que cuesta 6,99 Creo recordar Sí Creo que eran 6,99 Veis Tiene como cierto subtono frío Y sabéis que me encantan Estos colores amigas Lo más me gusta Es que se puede modular La intensidad Y también Que deja la mejilla Pues con ese punto De hidratación Que sabéis que Me encanta Mirad por favor Mirad que mejilla Tan bonita Os prometo Que me encantan Estos coloretes Y me haría con más tonos No descarto Comprarme más tonos Porque Amo la fórmula Y como ya os he dicho antes Voy a utilizar El iluminador líquido También de Technic De la línea Pure Glow Y como os he dicho antes Voy a utilizar también El iluminador líquido De Technic De la línea Pure Este es el Pure Glow Highlighter One En el tono Lit From Within Que tiene como Como un subtono Champagne Que sabéis que es mi favorito Y me encanta Porque queda súper luminoso Apenas tiene nada De partícula La verdad es que Ya lo voy teniendo Bastante en las últimas Al final es que es un producto Que de verdad os lo digo Que utilizo un montón De hecho es que mirad Como lo llevo O sea Veis que está aplastadísimo Mirad que luminosidad Deja Es que es muy heavy Creo que en verano Si que me va a quedar Un poquito clarito Porque el subtono Es champán Pero es como un champán Bastante apagado Pero bueno Ahora que todavía estoy blanquita Puedo seguir utilizándolo Pero es que Es monísimo Además La duración Oye No está nada mal Se difumina muy bien No deja como Rastro Ni nada Bueno Bien voy a pasar ya A lo que viene siendo Productos en polvo Y por supuesto En primer lugar Vamos a sellar la piel Y lo voy a hacer Con estos polvos chicas Que son bastante baratos Y yo os diría Que os juro Que son de los mejores Que tengo en toda mi colección En cuanto a low cost Vale Son los Hydra Set And Blur De Technique De hecho han salido nuevos Hace no mucho Y son buenísimos De verdad No resecan nada Son súper fino No remarcan En ninguna línea de expresión No hacen nada raro O sea de verdad Que son maravillosos Y me han salido un montón Pero bueno Son polvitos sueltos Vale Yo como ya sabéis Tengo que quitar El exceso de polvo Y voy a sellar La zona T Tanto en la parte De las aletas La barbilla Y la zona de la frente Algo que también Me gusta hacer Es sellar muy bien Esta zona de aquí Para no manchar la ropa Es un truco Que de verdad Si tenéis ese problema Siempre de que Mancháis las camisas Mancháis la ropa Los cuellos Sellar bien En esta zona Y ya veréis Como no vais a manchar Nada Es un truco infalible Yo lo hago siempre Porque es que luego Me pasa Que tengo los cuellos Pues eso de maquillaje Y me da una rabia Como habéis visto Sella la piel Pero no me apaga La luminosidad Yo puedo seguir viendo Todavía aquí Hidratación Luz en mi piel Que es lo que más me importa Y ahora en esta época Que es cuando yo más suelo Sellar la piel Por el tema de los brillos Del calor y tal Bueno De verdad que los estoy utilizando Un montón Bien Voy a pasar ya A las mejillas Voy a sellar Cada producto que he puesto En crema Voy primero con el bronceador Este es de Hint Se llama Bronzer Pro Contour Tengo el tono Número 43 Hazel Nude Y es un tono Precioso Perfecto Porque no es ni demasiado cálido Ni demasiado frío Es mate Pero no apaga para nada La luz de la piel Se difumina Súper fácil Y tiene un tono Perfecto Además En cuanto a pigmentación También es ideal Porque no es demasiado pigmentado Que ya sabéis Que yo siempre estoy Con que no sean demasiado Pigmentados Y tal Y fenomenal La verdad que se Trabaja súper bien Es un polvo Muy fino No queda para nada Pesado en la piel Y funciona de maravilla Es súper baratito Creo que son 3-4 euros En la web de Maquillalia Como colorete Os voy a enseñar Este producto De Revolution Pro Que de verdad que Se habla muy poco de él Realmente es como Un híbrido entre Colorete e iluminador ¿Vale? Porque es luminoso El packaging es Increíble Y por dentro Mirad Todavía más increíble Con ese grabado Con esa estrellita Bueno esto tiene un tono Bastante potente Por tanto hay que aplicar Poca cantidad Voy a coger un poquito Y voy a repasar El colorete Simplemente para Aportar un poquito Más de color Y sobre todo También más luminosidad Y ya sabéis Que siempre Que selláis Un producto en crema Con un producto en polvo La duración Va a ser mayor ¿Vale? Mirad que bonito Queda Yo lo utilizo muchísimo Y de verdad os digo Que no sé Por qué no os hablo más de él Yo no veo a gente Utilizando esto Si es maravilloso Creo que ronda Creo que ronda los 9-10 euros Y en la web De Look Fantastic Se queda más baratito ¿Vale? Así que ya sabéis Y ya para terminar Con la piel Vamos con el iluminador Y voy a utilizar El de este dúo De Catrice Que se llama Chic Efer En el tono 0-10 Bueno El iluminador Es una santa maravilla El colorete también me encanta Pero es que el iluminador Como veis Es champán Y es muy potente Y apenas tiene Nada de partícula Ya veréis Que bonito queda Es que es maravilloso Este es de mis iluminadores favoritos De verdad De maquillaje low cost Mirad que pasada Además combina súper bien Con el iluminador líquido Que he utilizado antes Mejor de todo es eso Que a la luz del sol No se ve demasiada partícula Y pues os viene Con un colorete Que también es monísimo Satinado Y este color Es que para primavera Me parece Lo más Bueno El caso que el iluminador De 10 Bien Ahora sí Vamos a pasar A los ojos Y en primer lugar Empiezo con la prebase De sombras Que voy a utilizar Esta de Kiko Es la Neutral Eye Base Y esta creo que rondaba Los 8 o 9 euros Y la podéis conseguir Como os digo Más baratita En la web de Look Fantastic Con mi código LFSUSANA Me encanta esta prebase Porque de las que yo tengo low cost Es la que mejor me funciona Normalmente me suelen gustar más Las de alta gama Las low cost Me suelen durar Bastante menos Las sombras intactas Pero con esta La verdad es que Aguantan bastante bien Durante más o menos Unas 5 o 6 horitas Es increíble La diferencia De aplicar prebase A no hacerlo Chicas Yo por lo menos Que no sé Porque se me hacen Muchísimos pliegues En el parpado Lo noto un montón De aplicármelo A no hacerlo Sobre todo Si voy a estar Muchas horas maquillada Y quiero que el maquillaje Quede muy bien Es súper necesario Aplicar una prebase De sombra Y esta de Kiko La verdad es que De las prebase low cost Es la mejor De todas las que tengo Y ahora sí Vamos a pasar A las sombras de ojos Voy primero con esta paleta Que es de verdad Una auténtica fantasía Yo no sé ya Cuántas veces Os habré recomendado Esta paleta Pero es que es Brutal Es de W7 Es la Just Match Y únicamente Tiene sombras de ojos Mate Vale Aquí tenéis Todas las tonalidades Que tiene Que como veis Son bastantes Y sobre todo Son tonos muy básicos Para hacer transiciones Para hacer lo que viene siendo Las bases de los maquillajes Para poder complementar Con otras sombras líquidas En crema Y como veis Tiene subtonos cálidos Rosados Fríos Neutros Tiene de todo Es súper súper polivalente Yo la utilizo muchísimo La tengo siempre cerquita Para utilizarla Cada dos por tres Y sobre todo La calidad Amigas O sea Para ser W7 Tiene una calidad De 10 Creo que esta paleta Ronda los 10 euros Pero os juro Que pagaría 20 Perfectamente Por ella Porque la utilizo Tanto Es tan básica Y sobre todo Tiene tan buena calidad Que me parece Una pasada Hoy me apetece Hacer un maquillaje Así como un poquito Más rosado Más dulce Podríamos decir Así que voy a utilizar Primero este tono De aquí Que como veis Es de la línea De los rosaditos Voy a ir creando Una transición Basiquita Como veis La pigmentación Nada mal Tampoco De verdad Que es una paleta Yo ya estoy cansada De recomendarla Creo que me vais a llamar Ya pesada Pero es que es De las mejores Que tengo low cost También De verdad Que en este vídeo Os estoy enseñando Muchísimas joyas De maquillaje Chicas Y todas Por menos De 10 euros Voy a poner ahora Este tono de aquí Que como veis Es más intenso Pero sigue siendo De la misma línea De los rosados De los rosados Y voy a oscurecer La esquina exterior Es como un marrón Rosado Pero bastante más intenso Que el anterior No sé si volveré A utilizar la paleta Quizá para dar Más profundidad Pero ahora quiero utilizar Esta sombrita líquida De Corazona Son de la Shimmer Queen Pero ahora mismo Han sacado 4 tonos más Y el otro día Cogí en Vita 33 Dos tonos Pero es que necesito Probar el tono Isis Que me parece Fantasí Es como blanquecino Pero duocromático Con tonos rosas Azules Verdosos Es una fantasía De verdad Así que nada Voy a poner un poquito Aquí en el Buah Os voy a acercar Porque esto No os lo podéis perder Hola Voy a coger un pincelito Para difuminarlo Por todo el párpado móvil Pero sin llegar A la esquina exterior Buah Este tono Chicas No os imagináis Lo que lo voy A utilizar Es que me encanta Es que tiene una luz Además Bueno en general Las sombras Summer Queen De Corazona Que tengo Yo creo que ya Todos los tonos Son Fantastía Absoluta En serio Además tienen una duración Increíble Se trabajan Fenomenal Bueno Es que no tengo palabras Ahora mismo Para hablar de estas sombras Voy a concentrar el tono También un poquito En el lagrimal Estoy completamente Enamorada De estas sombras Pero es que el tono Isis Es que Creo que es de mis favoritos De todos los que han sacado Porque es que A mi se tuvo Cromo rosado Azulado Verdoso Me pierde Para completar el look Voy a utilizar este lápiz De Moira Que se llama Statement Gel Puede ser Si Statement Gel Liner En el tono 06 Peach Que es un tono Como Rosado Melocotón Y lo voy a poner En toda la línea Inferior Lo estoy poniendo Sobre todo En la línea de agua Pero lo voy a bajar Un poquito más En el lagrimal Ya he puesto la sombra De Corazona Pero el otro día Me puse Este lápiz En el lagrimal Y queda Maravilla Y además Solamente me hice Creo que fue un eyeliner Y máscara de pestañas Y esto en el lagrimal Y me quedó Ideal Por cierto No sé si lo he dicho Pero la sombrita de Corazona Creo que cuesta 6.99 Y el lápiz Creo que recordar Como unos 5 euros Puede ser Creo que sí Así que Los precios Aquí los tenéis Ya sabéis que en la cajita De info También Ahora voy a hacer Un pequeño eyeliner Difuminado Con este lápiz De Kiko Que es increíble Súper duradero Súper intenso Se llama Intense Color Long Lasting Eyeliner En el tono Número 16 Que es el tono más negro De Kiko Creo que ronda Como los 8-9 euros Ya sabéis En un fantastic Más baratito Y nada Voy a hacer Un pequeño Difuminadito aquí Pero nada Algo bastante sutil Simplemente para dar Más profundidad En esta zona Realmente no quiero Ni siquiera Que tenga Radillo Ni nada ¿Veis? Pongo un poquito En la parte exterior Y ahora con el Pincelito Lo voy trabajando En la misma zona Y lo voy Subiendo un pelín Y con lo que me ha sobrado Lo voy a poner Un pelín En la parte inferior Simplemente para unirlo Con el maquillaje de arriba Ya me había hecho la ceja Y pensaba que estaba grabando Y no estaba grabando Así que Vuelvo a repetir todo Pues eso Antes de maquillarme Las pestañas Me hago las cejas Y voy a utilizar Este de Catrice Que se llama All in One Salió hace muy poco Pero es que me encanta La fórmula Y todo me flipa Por un lado Trae la mina triangular Que ya sabéis que para mi Las minas triangulares Son las mejores Y luego si desenroscas Viene también como un polvito ¿Veis? Para poder rellenar la ceja Que yo sinceramente Es lo que menos utilizo Lo que más uso Es la mina Y por el otro lado Te tenemos el cubillón Que con ello Lo voy difuminando Y voy peinando La cejita Como veis Mi tono es clavadísimo Es el 010 blonde Y la mina Es ideal Además la fórmula Está muy bien Porque es bastante duradera Tiene una pigmentación Perfecta Una cremosidad También perfecta También lo que me gusta Es que consigo Un efecto muy natural Que ya sabéis Que es lo que a mi me gusta En las cejas Algo así Natural Sencillo Que no esté como Muy marcada ¿Sabéis? La verdad es que Rota creo que eran Unos 3 euros Y me flipa Lo estoy utilizando Últimamente muchísimo Y para fijarlas Voy a utilizar El de Brow Glue De NYX Que bueno Es uno de los productos Por no decir El que utilizo siempre Para fijar la ceja Y encima Pues le aporto Un extra de color Ligerito Mi tono Es el taupe En todos los productos De NYX Y es que Me encanta este producto Amigas O sea Es súper duradero Es como una especie De No es fijador Como tal Sino que es como Una especie De cera Podríamos decir Pero como más liquidita Y funciona Perfectamente No recuerdo El precio De este producto Creo que como Unos 5 o 6 euros Como mucho Y es increíble De verdad Que en cuanto se me gaste Volveré a comprarlo Porque lo amo Lo adoro Y ahora si voy Con la máscara de pestañas Que voy a utilizar La fake it De Catrice Que salió también Hace no mucho Y me está encantando Tiene este cupillón De pelito Vale Tiene como una forma De reloj de arena Y consigo Un volumen Brutal Con esta máscara Pero brutal Ya sabéis como soy yo Con el tema máscaras Que necesito Que me dejen Un pestañote Básicamente Creo que Costaba como 5 euros Unos 5 euritos De verdad que Amo la pestaña Que me deja Y solamente He aplicado Una capa O sea Muy fuerte Os voy a acercar Un poquito más Para que lo veáis ¿Veis? Eso sí Lo malo Que se seca Muy rápido Me pasa con Todas las máscaras De Essence De Catrice Que seca Súper rápido Pero bueno Si solamente Si solamente tenéis Esta en uso Y le vais a dar Bien de caña Yo creo que La podéis gastar Perfectamente Antes de que se seque Así que Si tenéis muchas máscaras No merece la pena Que la compréis Pero si Si no tenéis muchas Pues oye Ni tan mal De verdad que Me encantan Los ojos de hoy Chicas O sea La sombra de corazón Ha sido lo que Le ha dado El toque O sea Amo Antes de pasar a los labios Voy a fijar Todo el maquillaje Con este fijador Que es de Makeup Revolution Se llama IRL All Day Filter Creo que Rondaba los 9-10 euros En la web de Look Fantastic Todavía más baratito Y me encanta Chicas De hecho También os lo enseñé En el vídeo de Maquillaje intacto En verano Os enseñé Un montón de productos Pues este fijador Os lo enseñé Porque la verdad Que normalmente Los fijadores Me suelen gustar Más de alta gama Pero este Creo que es el Low Cost Que más más Me gusta Porque funciona muy bien Aguanta muy bien El maquillaje No tanto como uno de alta gama Pero oye Para el precio que tienes Que está fenomenal El tamaño es Muy considerable Y sobre todo También importante La bruma Es súper fina Y eso es muy difícil De encontrar Además es que El olor Está bastante bien No es nada desagradable Así que Ficharlo Ficharlo amigas Porque es maravilla Ahora sí Vamos a pasar A los labios Y voy a utilizar Un combo de labios Increíble Súper low cost Voy primero con el perfilador Que estos son los Plumping de Catrice Que no puedo Recomendaros más Este es el Plumping Lip Liner Maxi Lip Y tengo un tono nuevo Ya sabéis que yo tenía Creo que era el tono 69 Precioso Un marrón divino Y el otro día Me cogí en Vita 33 El tono 170 Que es un marrón Que es un marrón Mucho más intenso Y creo que es de los nuevos Han sacado Un montón de tonos nuevos Es un perfilador Súper cremoso Muy pigmentado Y sobre todo Lo más importante Súper duradero Para ser low cost Chicas Es de lo más duradero Que yo me he encontrado En el mundo Beauty Baratito Como habéis visto También lo he difuminado Un poquito Para que se haga Como el efecto De degradado Porque el labial Que voy a poner Es como un poco Más rosa Nude No tan oscuro Y creo que puede quedar Un efecto muy guay El labial que voy a utilizar Es de Essence Este es el Caring Shane En el tono 203 Que es divino Pero divino Os lo juro Vais a ver Es hidratante Pero tampoco es efecto glossy Sabéis No es ese efecto Como tan tan jugoso Es hidratante Pero hasta un punto Mirad el combo Que he conseguido O sea Lo que más me gusta también Es que es muy cómodo De llevar Al cabo de las horas No reseca nada Porque como os he dicho Es hidratante Se puede mantener La hidratación Al cabo de las horas Muy muy flexible Es increíble No es súper duradero La verdad Pero Te puedes ir retocando Perfectamente Y no tienes que tener Como mucho cuidado De Es líquido No me puedo salir Bueno En fin Que este combo Que acabamos de descubrir Es brutal Y que lo voy a utilizar Muchísimo más En mis próximos días Porque Estoy adorando Os lo juro En general estoy adorando El maquillaje O sea es que Me encanta Es súper yo Es muy de mi estilo Pero hemos añadido Un poquito de color Algo como más especial Encima todo Productos baratísimos Que por cierto No os lo he dicho El perfilador Creo que ronda Los 2-3 euros Y este labial Pues imagino que lo mismo Unos 3 Como mucho 4 euritos Bueno todo Ya sabéis Por menos de 10 euros Que fantasía de productos Acabamos de utilizar hoy 20 productos Por menos de 10 euros Que me han dejado Una piel preciosa Unos ojos increíbles Estoy enamorada De este look Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Yo creo que os va a gustar Porque además Ya sabéis que todo lo baratito Nos encanta Y además que los productos Es que de verdad Son joyitas No os los puedo recomendar más Como siempre ya sabéis Que en la cajita de descripción Os dejo todos los productos Linkeados Que es el que luego os interesa Y os gusta que os deje Toda la información Con sus tonos precios Webs donde se venden Quiero saber por supuesto Vuestra opinión Sobre los productos Quiero saber si Habéis probado algo Si tenéis algo En vuestra Wishlist Con la que queréis pecar Por cierto También vais a tener Los códigos de descuento Tanto en pantalla Como también En la cajita de descripción Por si os queréis ahorrar Un dinerillo Y por supuesto Mis otras redes sociales Por donde creo mucho más contenido Mi otro canal de Youtube Donde subo mis vlogs semanales Vlogs de viajes Hauls de ropa También tengo Instagram Por donde subo mucho más contenido Y estoy súper activa TikTok Por donde subo mucho más vídeos En CES Que por ahí me deshago muchas veces Bueno en fin Os espero por allí Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Mua